Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Historia. No olviden suscribirse al canal y darle like a la página de Facebook. Muy bien. El tema del día de hoy tiene que ver con la Guerra Fría. A ver, cuando yo les hablo, les menciono Guerra Fría, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Mira, una de las primeras cosas que uno debería venirsele a la mente cuando habla de la Guerra Fría es esa disputa que había entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿ya? Mejor dicho, entre gringos y comunistas, o capitalistas y comunistas, como quiera. Eso es lo primero que se le podría venir a uno a la mente. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo se llegó a esto? Espera, cuando termina la Gran Guerra, el segundo conflicto de la Gran Guerra, o Segunda Guerra Mundial, pasa lo siguiente, y se acaba, y estos dos países son las dos superpotencias que se disputan el liderazgo del mundo. Antes de la Gran Guerra, ese liderazgo se lo peleaban. Inglaterra, Francia, bueno, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Estados Unidos, ¿ya? Y bueno, eso básicamente eran potencias más que nada de Europa. Después de la Gran Guerra, bueno, surge Rusia, como convertía en la Unión Soviética, y Estados Unidos, pero Estados Unidos, no es que haya surgido, lo que pasa es que como las potencias europeas fueron devastadas con este conflicto, dos conflictos de la Gran Guerra, se fueron al suelo. Eso es todo. También lo podemos ver desde el lado de ideologías. La Gran Guerra significó la disputa de hasta tres ideologías en competencia. El capitalismo, el socialismo y el fascismo. ¿Ya? El capitalismo y el socialismo hacen una especie de alianza tácita, implícita, no oficial, no acordada, porque no es que nunca la Unión Soviética haya hecho un pacto con Estados Unidos, con los aliados. De hecho, la Unión Soviética entró cuando los alemanes rompieron el pacto que creerían con ellos. Está simple con eso. Y bueno, este acuerdo tácito entre socialistas y capitalistas se hizo solamente para derrocar al fascismo. Cuando el fascismo fue derrocado, estos dos volvieron a sus rencillas, y ahí empieza una disputa por el dominio mundial. El símbolo de esta división del mundo en dos, porque el mundo se dividió en dos, entre el poderío que tenía Estados Unidos y el poderío de la Unión Soviética, ese símbolo que ha manifestado en lo que ocurre con Alemania. Verá, cuando se acaba la Gran Guerra, el segundo conflicto de esta, Alemania se rinde, queda en manos de los aliados. Alemania fue dividida en cuatro partes. Una parte de Gran Bretaña, otra parte de Francia, otra parte de Estados Unidos, y otra parte de Rusia. ¿Ya? Con el tiempo, a los pocos años, Francia y Gran Bretaña les ceden su terreno a Estados Unidos. Y así es como después Alemania queda dividida en dos partes. Alemania occidental y Alemania oriental. La occidental era de Estados Unidos y la oriental era de la Unión Soviética. Y obviamente la occidental era capitalista y la oriental era socialista. Y lo que más patenta de esta división es lo que pasaba en Berlín. Berlín estaba en el lado oriental, pero la capital también estaba dividida en dos. Una parte occidental, que era de Estados Unidos, y una parte oriental, que era de la Unión Soviética. ¿Ya? Más todavía, cuando en la capital, hacia el año 1961, se hace el Muro de Berlín. El famoso muro que divide, que como que sella esta división en dos. Y es el símbolo de la Guerra Fría. El nuevo símbolo de la Guerra Fría. La división de Alemania, si se lo preguntan, tiene que ver que Alemania de por sí es una potencia mundial. Que puede ser pujante, puede ser potente, poderosa. Y puede tener una gran relevancia en el mundo. O sea, influencias económicas e incluso políticas. No solamente dentro de Europa, puede ser dentro del mundo, si se lo propone. Y la idea era dividirla para debilitar ese poderío. Para que rebrotara, resurgiera. Y con eso, volver a ser una amenaza, quizás, para los intereses estadounidenses. Y para los intereses de la Unión Soviética. O sea, ese es el propósito. Como les mencioné antes, el mundo se dividió en dos. En zonas donde estaban influenciadas por Estados Unidos. Y zonas que estaban influenciadas por la Unión Soviética. Se llama, ahora bueno. Y esto tiene que ver porque se llama Guerra Fría. Guerra Fría se llama, porque si bien hubo una disputa entre estas dos superpotencias. Nunca se enfrentaron directamente. Nunca Estados Unidos declararon la guerra de la Unión Soviética. Y fue a pelear con ellos directamente. No, sino que ellos trataban de ejercer su influencia. A través de todos los dominios que estaban bajo su yugo, se podría decir. Uno dice, no, pero si los países siempre fueron independientes. Sí, claro. Pero los intereses económicos, políticos, dependían de, en cierto sentido, de lo que Estados Unidos o la Unión Soviética hacía o deshacía. ¿Ya? Bueno, en el caso de Estados Unidos, basta decir que Europa Occidental y América completa eran, en un principio, eran los dominios principales donde ejercía su influencia. Y en la Unión Soviética, bueno, aparte de ser Rusia, eran los países que estaban un poquito mal auscientes, pero estaban dentro de Europa Oriental, incluso cerca de los Balcanes. Y fue lo que Winston Churchill, en un periodo muy temprano en la Guerra Fría, le tituló como la Cortina de Hierro. Además, estaba, en un principio, China y Yugoslavia, que se habían generado como regímenes socialistas tipo autoritario, casi totalitario, como lo que había pasado con Stalin en la Unión Soviética. Ya. También esta forma de ejercer influencia se hizo a través de ciertas instituciones que crearon para esta situación. Bueno, por el lado de Estados Unidos teníamos la OTAN, OTAN, la NATO, creo que es en inglés, y en el caso de la Unión Soviética teníamos el Pacto de Varsovia. Ese es, por ejemplo, una. Ese es como el mejor ejemplo, que son instituciones militares encargadas de las operaciones que podían haber en los distintos lugares donde podían haber disputas entre una y otra superpotencia, en fin. Que estaban preparados para una posible guerra, porque ese era el otro que se decía, que iba a haber una posible guerra contra nuestros enemigos, los... En fin, esas tonteras que había en esa época. Muy caricaturizada todo esto en películas, en series. Pare de muchísimo. Todo lo que haya sido en los 60, 70 y 80, o sea, tiene influencias de la guerra fría. También se daba... Aquí, en Estados Unidos, se daba cuenta que, bueno, los países de Europa estaban nuevamente devastados por el segundo conflicto de la Gran Guerra. Entonces, en vez de aislarse, dejarlos así tirados, creó lo que se llamó el Plan Marshall. El Plan Marshall fue dineros, fondos, para que ellos se pudieran reconstruir rápidamente. Y, bueno, así tener esos aliados, potenciales aliados, en lo que podría evitarse una fácil influencia del socialista y quizá expandirse por casi todo. Otra forma de mostrar esta influencia fue a través de la carrera espacial. En los años 50 empezaron todas estas creaciones de astronautas que se subían a transbordadores y que supuestamente iban al espacio. Y la creación de satélites, satélites que iban en órbita, y este tipo de cosas. Y lo que más recuerda a uno. Claro que se piensa que es un detalle de uno del viaje de la llegada del hombre a la luna. El hombre a la luna, el símbolo de la carrera espacial, todo esto. Y de ahí se empezó a hablar de que estábamos entrando en una era espacial. Como se podrán dar cuenta, hasta el día de hoy, 45 años después, todavía nada no pasa. Habían países donde la influencia era clara. Estados Unidos o Unión Soviética. Pero había en otros lugares donde no estaba tan claro ese asunto. Y en esos lugares hubo guerra. Por ejemplo, los casos más emblemáticos son Corea y Vietnam. También podríamos hablar de los países de África, que hasta ese entonces eran colonias de los países europeos. Y se estaban tratando de que independizar y emitieron sus influencias Estados Unidos o la Unión Soviética para que se independizaran. Pero para que cayeran en su dominio. No en el de su enemigo. ¿Ya? Eso los casos. Hay generalmente, bueno, en un principio lo que hacía Estados Unidos y la Unión Soviética con mayor reserva. Era mandar tropas militares propias y luchar en ese lugar apoyando a la población local que estaba a su favor. Y ellos iban de forma mayoritaria. Hasta que en Vietnam perdieron la guerra. Y Vietnam se podría considerar como la única guerra que perdieron los estadounidenses que hayan ido, o sea, en toda su historia. Y desde ese entonces cambiaron de estrategia y dijeron, no vamos a mandar más hombres allá, sino que vamos a hacerlo de forma indirecta. Vamos a ayudar a las poblaciones locales, vamos a entregarles armamento, logística, todo lo necesario para que peleen. Y así se mantengan en el frente y puedan ganar a los otros. Hay que cambiar la estrategia. ¿Ya? Bueno, en África pasaba el hecho de que, por ejemplo, no sé, parte del norte de África era propiedad francesa. Cuando la población se empezó a independizar de Francia y también de España. ¿Qué pasó? Los estadounidenses se metieron para poder que se independizaran ellos y quedarse a la vez con predominio en ese lugar. ¿Entienden? Ese tipo de cosas. También hay lugares que deseaban escaparse del predominio de ambas superpotencias. Tenemos, por ejemplo, Egipto, en los tiempos de Nasser, ya, que fue un dictador. Irán, Irak, aunque tuvieron una guerra, claro. Los países árabes donde hubo petróleo. De hecho, los países árabes, hacia el año 72, 73, más o menos. Como una forma de evitar el predominio de otros países, sean de Europa, sea de Estados Unidos, sea de la Unión Soviética. Dijeron, no vamos a venderles más petróleo. Vamos a cortar los pozos petroleros. Y eso generó la crisis del petróleo de esa época. El precio se disparó porque había menos oferta y todo. Entonces, ¿qué pasó? Estados Unidos metió mi mano a altura al tiro y ¡bam! Empezamos a dominar aquí y ¡bam! Nos quedamos con el petróleo. Bueno, hasta el día de hoy eso pasa. Claro que los conflictos son como esporádicos, son intermitentes. Tiempos de paz, tiempos de paz, tiempos de paz, tiempos de paz. Así. Aunque esos países, de repente, no necesitan tanto que se meta a Estados Unidos para que haya conflictos del asunto. También tenemos el conflicto que se creó con la creación del Estado de Israel, que es un feudo estadounidense en Oriente Medio. Tenemos, bueno, ya hablamos de los países africanos. También tenemos el caso de Afganistán, que se quiso liberar del yugo soviético, donde Estados Unidos apoyó a los rebeldes del Mujahabin. No sé cómo lo pronunciar, que es este pueblo, que es la resistencia afgana, que es como rebelde a cualquier influencia enemiga. Tienen como su autodeterminación, en fin. Y que intentan luchar contra ellos, y claro. Y como son las vueltas de la vida. Primero pelearon contra los soviéticos, apoyados por los estadounidenses. Y después pelearon contra los estadounidenses. También tenemos los casos de, por ejemplo, un lugar que pertenecía a la influencia de una superpotencia, y terminó pasando en otro. Un buen ejemplo de esto fue lo que pasó en Cuba. Veamos. Historia corta de Cuba. Hasta 1895, Cuba era una colonia española. La última colonia española que tenían en América. Los estadounidenses, en ese entonces, ya habían aprobado, ya existía la doctrina Monroe. La doctrina Monroe, para los que no sepan, podría decir que toda la tierra, todo el continente americano, sea el norte, el centro y el sur, era propiedad de Estados Unidos. Y que ningún país de Europa, ningún otro país de extranjero, podía meterse en ella porque si no le iban a encarar la guerra para que lo dejara en la guerra. Bajo esa doctrina, fue que metieron sus manos en la independencia de Cuba, para que Cuba se independizara de España. Y lo lograron, ya. Pero después Cuba pasó a ser parte de la influencia de Estados Unidos. Muy fuerte. De hecho, Urgencio Batista era el dictador que mandaba ahí, bajo el alero de Estados Unidos. Y el problema vino después, cuando se dio la Revolución Cubana. Ojo, la Revolución Cubana, en un principio, no era socialista. Ese era el gran error que cometen todos. No lo era. Era solamente una guerrilla que se hizo para liberarse de Urgencio Batista y a la vez de la influencia de Estados Unidos. Se querían independizar. Pero, con el tiempo se dieron cuenta que les convenía ser parte de la órbita socialista. Porque, bueno, los socialistas, la Unión Soviética les podía prestar recursos, les podía prestar todo lo necesario. Armamento, ¿por qué no? Por si necesitaran enfrentarse a los Estados Unidos, por si ellos querían volver a retomar el control de la guerra. Y, bueno, esa influencia socialista queda estampada, de buena manera, por la crisis de los misiles, el año 1962, cuando detectaron que habían unas ramplas de cohetes que parecían que eran de estas ojivas nucleares grandes, potentes, que se ven como en las películas. Y, ya, se dio la voz de alarma. Ustedes tienen que entender una cosa. O sea, Estados Unidos, por décadas, ha cuidado con recelo a América para ellas. Es decir, en el día de hoy, son pasos. Que se hayan enterado de que uno de todos los países de América hubiera pasado a manos de otra órbita de otro país, eso debe ser como una género. Culpa. Así es. Así. Les debe haber... ¿Cómo les debe haber molestado eso? Les debe haber dolido mucho. Muchísimo. Entonces, bueno, obviamente cunde un poco esta como paranoia que tienen, un poco el miedo, el horror, y esta cuestión de infundir miedo de que el socialismo, de que estaba llegando y se iba a llegar, y que nos van a atacar, y que un día nos van a matar, y... Bueno, de eso también se cortaron para reclutar soldados para Vietnam, en fin. Bueno, ¿qué hicieron? Kennedy impulsó, el presidente Kennedy, que después fue ese asesinado, impulsó lo que se llamó, eh... ¿Cómo se llama esa cuestión? Se me olvidó. ¡Alianza para el Progreso! La Alianza para el Progreso significaba hacer todas las reformas políticas, económicas y sociales que los países latinoamericanos necesitaran para que no cayeran en la órbita socialista. Porque si los países de América Latina empezaran a tener una crisis económica, la gente tenía hambre, la gente no tenía riquezas, y más encima tenían gobiernos ineficientes, entonces lo más seguro es que muchos de ellos siguen a tentar en querer pasarse a la órbita socialista y ser influenciados por la Unión Soviética. Y eso no lo podía permitir a Estados Unidos, no iba a permitir que los demás países cayeran en el socialismo. Fue por eso, o sea, desde ese contexto, se entiende, por ejemplo, que acá en Chile, cuando Salvador Allende fue electo presidente en el año 1970, desde la elección del 70, metieron sus manos para que fuese derrocado lo más pronto posible. Después tenemos el caso de España, que es otro caso muy especial, porque verán, bueno, España pasó por monarquía, república, monarquía, república, monarquía, república, ya. Hacia los años 30 se instauró la Segunda República, cayó, vino una guerra civil de tres años, y después pasó a lo que se llama la dictadura franquista. La dictadura franquista, en los primeros años, que fue entre el 39 hasta como el 46, 47, fue un régimen fascista, como el que hubo en Italia con Mussolini, como el que hubo en Alemania con Hitler, que se exalta cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, o el Segundo Conflicto de la Gran Guerra, y que obviamente decae cuando estos fascismos acá, en estos países, desaparecen, porque son borrados de la paz de la tierra. Hacia el año 46, cuando ya se había acabado la Gran Guerra, la Segunda Gran Guerra, tienen un problema. Los países, bueno, los países soviéticos, por si acaso no iban a haber, pero los países de Estados Unidos, los países de Europa Occidental, todo, le hicieron un bloqueo, un bloqueo hermético, donde ellos no iban a tener acceso a ningún banco internacional, a ningún comercio internacional, ni nada, ni divisas, ni nada, lo dejaron de lado completamente. Dijeron, este país es fascista, es una amenaza, nosotros no negociamos con él. Y en el fondo, ¿cómo que lo dejaron? Y a un país que le corten el mercado internacional, que le corten las divisas, aunque no sea capitalista, es como extranjula. Ese fue el problema. Entonces, bueno, eso obligó al régimen de Franco que tuviese una especie de maquillaje, que dentro de sus instituciones buscara la forma de no verse un fascismo. Por eso transitaron desde un fascismo hasta una especie de autoritarismo, donde la iglesia tuvo mayor primordia. El ejército, o sea, los cargos que eran ocupados por militares, pasaron a ser ocupados por civiles, que eran niños, familias ricas que venían del Opus Dei, que venían de la universidad. Bueno, y otro tipo de cosas, lo cual hizo que se acercaran a la órbita capitalista de Estados Unidos. Esto se concreta más todavía en los años 50, cuando el presidente Eisenhower de Estados Unidos los visita a ellos, cuando son aceptados en la ONU en el año 56, y cuando tienen una apertura económica de libre mercado hacia el año 1959. Porque la autarquía que existía hasta ese entonces estaba estrangulando la economía. Existía una pobreza tan grande que con eso no lo podían solucionar, como por obligaciones. Y porque también, si se acercaban a la órbita capitalista, podían dejar de lado a todos los socialistas y comunistas que estaban exiliados en Italia y en Francia, sin piso para todos sus reclamos, porque ellos desde fuera estaban haciendo presión para derrocar el franquismo. Resulta que la Guerra Fría se acaba no porque uno haya vencido al otro. Se acaba porque uno de los dos bloques desapareció. Y ese bloque fue el que manejaba la Unión Soviética. Es decir, el bloque socialista desapareció. ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? Bueno, remontemos un poco de forma breve a lo que fue la historia de la Unión Soviética desde sus inicios hasta el fin. ¿Ya? Primero está la fase de Lenin, después de la guerra, la implementación de la ANEP, Lenin muere, después lo reemplaza Stalin. ¿Ya? Con Stalin empieza la industrialización, se reemplaza el NEP por los planes quinquenales, esos famosos planes de planificación central de la economía. ¿Ya? Se pasa por la Segunda Guerra de la Gran Guerra. ¿Ya? Y después, ahí empieza la parte más cruda y represiva del estalinismo que dura hasta que Stalin fallece en el año 53. ¿Ya? Donde la Unión Soviética tuvo dos momentos de esplendor, de auge. Que se dio cuando estaba quedándola embarrada con la Gran Depresión y cuando ellos derrotan a los alemanes en Berlín. Símbolo de que ganaron la guerra ellos. Muere Stalin, asume Nikita Khrushchev, que desea desmarcarse de lo más autoritario y agresivo del estalinismo. De hecho, revela los crímenes de Stalin, los crímenes que hicieron durante los años de Stalin hacia el año 56. Eso es que, por ejemplo, el régimen comunista y el de Yugoslavia se desmarcaran de la Unión Soviética y implantarán su propia forma de hacer comunismo en donde estaban. Y en Europa, bueno, se empezó a abrazar lo que se llamó el eurocomunismo. ¿Para qué ser? También en esos años, los miembros del partido se fusionan con los dirigentes del gobierno. Y ahí nace, con esa pequeña fusión, nace la pujante y poderosa corrupción que después empezó a invadir la Unión Soviética de forma gradual, progresiva, hasta que ya era algo patente que ya estaba podrido el régimen de la Unión Soviética por la corrupción. A la vez, eso genera que la economía se deteriore, la población se empobrezca, y bueno, empezara a aparecer la gente con influencias que tenía beneficios, que tenía privilegios, que la gente normal no tenía, obviamente. Después de Khrushchev hay un periodo donde el secretario general del partido comunista y obviamente el que estaba a la cabeza del gobierno. El primero fue Brezhnev, Chernenko y Andropov. En una época de viejos decadentes, de una gerontocracia, donde ellos lo que querían hacer era volver como a los sueños de Stalin, a lo que fue el gobierno de Stalin pero ya no podía volver a hacer lo mismo. Ya había pasado abajo del puente, ya esto ya se estaba desquebrajando con la corrupción, con la pedia de apoyos internacionales, en fin. Y por lo mismo no pudieron seguirle el ritmo a los estadounidenses en el desarrollo de tecnología, sea espacial, sea más de armas nucleares, sea de otro tipo de armamento, sea de tecnología en hogar, electrodoméstico, en fin, no les pudieron seguir el ritmo. No se pudieron modernizar al mismo paso que ellos. Después de eso llega Gorbachov y Gorbachov llegó con un ánimo renovador donde implementa lo que se llamó la perestroika y la glasnot. La perestroika fue una apertura comercial, es decir, abrazar el libre mercado, que al principio intentó ser algo medio controlado, truncado, pero el libre mercado tiene una cosa, que si tú lo empiezas a dar en una economía, no lo vuelves a parar nunca más, a menos que de porrazo lo vuelvas a eliminar. ¿Ya? Esa es una. Y bueno, la glasnot tiene más que ver con aperturas de libertades y en política, obviamente. Esto significó obviamente un acercamiento al sistema capitalista y por lo mismo a Estados Unidos. Y bueno, ese acercamiento fue tal que hubo un momento que la Unión Soviética desaparece como tal y después se convierte en la autoridad en lo que existe en Rusia, en la creación de Estados Independientes, de Enlín. Y los países que supuestamente estaban en Europa Oriental, cerca de los Balcanes, que tenían partidos comunistas que estaban más por alero de la Unión Soviética, también desaparecen sus regímenes y pasan a otro tipo de régimen más cercano a lo que ya existían en Occidente. Que también desaparece lo que era esta división de Alemania en Occidental y Oriental, la Cuarta Oriental se desaparece para funcionarse con el Occidental y ese símbolo queda creado en el año 89 cuando se destruye el Muro de Berlín. Ese es el símbolo también de que se acabó la Guerra Fría. Por eso se dice generalmente que la Guerra Fría acabó en el año 89. Aunque hay gente que podría pensar que acabó el año 91 cuando se acabó realmente la Unión Soviética. Bueno, eso así como lo digo muy a grosso modo de forma muy rápida porque se acabó la Unión Soviética porque son muchos detalles y es muy difícil adondar en eso porque entendiendo eso entienden lo esencial. ¿Se acuerdan cuando hablábamos por ejemplo de Roma, de Grecia de que una cultura primero nace una civilización nace va ascendiendo va surgiendo llega a un auge va decayendo hasta que desaparece o queda reducido a su mínima expresión bueno esto podría aplicarse perfectamente a lo que fue la Unión Soviética. En sus momentos de auge fue la crisis del 29 que se dio en Europa que Estados Unidos y luego fue occidental y la victoria que tuvieron en la Gran Guerra. La decadencia va dentro de lo que pasó entre Cruzeff, Bresner, Andropocha, Arneco, hasta llegar a Gorbachov que fue en la muerte y paz. Y el nacimiento tiene que ver con Lenin, tiene que ver con la Comunicadera, tiene que ver con la DEP. Bueno, después de eso vino el régimen actual el que existe hoy que es después de la Guerra Fría y de eso vamos a hablar en el próximo video. Y espero que les haya gustado este video que pueda verse con todo o con eso muy así a la loca pero que les haya gustado. Cuídense que estén bien nos vemos. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!